Contrataste un curso de inglés por una duración mínima de 25 semanas y todo mundo te dice que tienes que sacar tu visa para tu Gen I.B. o permiso de residencia irlandés, que es el nombre correcto. Pero no sabes qué documentación llevar, dónde presentarte, qué te van a preguntar. Hoy les platico mi experiencia en mi cita para tramitar este documento. Así que sin más, pues, vámonos con el video. Antes de empezar, preguntándonos qué documentos van a llevar, qué me van a preguntar, cómo me debo de ir, etc. Lo primero que tienes que saber es que específicamente esta experiencia está basada en Dubli. En otras entidades dentro de Irlanda cambia el proceso. Por lo que he escuchado, únicamente tú tienes que comunicarte a las oficinas de migración de la localidad en la que estés, ya sea Cork, Galway, etc. Y mandar, algunos es mandar un correo y ellos te asignan la cita. Pero para Dublín, que es como la ciudad más problemática, por decirlo así, o que tiene más afluencia de solicitudes, pues el proceso es diferente. Lo primero que tienes que hacer es conseguir una cita. ¿Cómo consigues esta cita? Hay un portal en el cual tú puedes registrar tu cita, pero este portal siempre está muy saturado. Por eso, mi recomendación antes de tu llegada a Irlanda es, obviamente, y si vas a llegar a Dublín, es empezar a buscar tu cita mínimo con dos meses de antelación. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues, digamos que el tiempo que tú tardes para conseguir esta cita, que te digo que es alrededor de dos, un mes y medio, un mes, depende mucho, mucho de la suerte que tengas y la constancia que tengas para hacer la búsqueda de esta cita, pues puede variar. Hablamos de dos meses previos a tu llegada, para que cuando tú llegues a Irlanda, pues tu cita esté lo más próximo posible. Pero, ¿qué va a pasar si a lo mejor tú consigues una cita para una semana después del momento en el que estás haciendo la búsqueda? Pues no te va a servir. Es muy poco probable, puede pasar, porque por lo regular las citas están disponibles para un mes, mes y medio, dependiendo de qué tanta afluencia tenga migración y disponibilidad de las citas. Hay mucha gente pidiendo citas todos los días, así que tómalo en cuenta. Tengo un video donde les platico cómo conseguir esta cita, que se los voy a dejar por acá abajo en la descripción para que vayan a darse una vuelta y detallen todo este proceso de cómo obtener exactamente la cita. Dicho lo anterior, ahora sí, ¿qué es lo que tienes que presentar? Suponiendo que ya tienes una cita para tal día, obviamente tú ya estás allá y la cita vas a poder responder a ella personalmente, pues te van a pedir la documentación que por ley tenías que llegar con ella. ¿Cuál es ella? Pues la carta de aceptación de la escuela, el seguro de gastos médicos, tu comprobación económica, que es de 3.000 euros, que esta comprobación económica la puedes llevar ya sea en efectivo o en su defecto, con un extracto bancario o un estado de cuenta. Este estado de cuenta no tiene que tener una vigencia mínima o tuvo que haber sido expedido con una antelación de 30 días como máximo para que tomes en cuenta todo esto y obviamente pues debes de tener esa cantidad para poder comprobarla y llevar estos documentos contigo a la cita. Obviamente tu pasaporte y listo. Tienes que tener, aquí no te van a pedir ya el hospedaje ni tu vuelo de regreso, esto por lo regular se te pide a tu ingreso a Irlanda. Esto va a ser en el aeropuerto o si llegas por tierra, pues en el puerto marítimo donde hayas hecho tu ingreso. Es importante que lleves toda esta documentación, digamos que impresa, para poder facilitar el proceso. Tendrás que considerar que vas a tener que hacer un gasto de 300 euros para hacer el pago de tu permiso de residencia irlandes. Anteriormente todo el mundo lo conocía como JNIB, pero el nombre correcto es Permiso de Residencia Irlandés, IRP. Ya que tienes fecha y hora para tu cita, tienes que dirigirte. Te recomiendo que es a lo mejor unos 5 o 15 minutos antes de tu cita para no tener ningún problema. ¿Dónde están las oficinas de migración en Dublín? ¿Dónde se encuentran las oficinas? Seguramente y a tus primeros días en Dublín vas a identificar la calle de Oconel Street, que es donde está el Spire. Todo el mundo te va a decir que el Spire, nos vemos en el Spire, nos vemos en el Spire. Pues esa calle que es la que cruza el río y te lleva hasta Temple Bar se llama Oconel Street. Si tú estás a espaldas del Spire, digamos que el Spire te queda en la parte de atrás y el flujo de autos a tu mano derecha es de frente, en esa dirección tendrás que caminar. Es dirección hacia Temple Bar. Pasando el puente que cruza el río Liffey, tendrás que tomar exactamente la primera calle a tu izquierda. Verás el famoso edificio de Heineken y sobre esa misma calle girarás a la izquierda. Estarás a un costado del río y serán dos cuadras. Pasas la primera cuadra y exactamente en la esquina de la segunda cuadra, del lado derecho obviamente porque de la izquierda encontrarás el río Liffey. En esa esquina exactamente se encuentran las oficinas. Es un edificio de cuatro pisos, todo es de cristal. No va a haber pierde, lo vas a encontrar súper rápido. La entrada no está exactamente en la esquina, sino está unos metros antes de llegar a la esquina. Hay una rampa y de igual forma hay unas escaleras. La rampa es para la gente con discapacidad y tú podrás ingresar a estas oficinas por esta rampa. Es una puerta eléctrica. Al entrar igual existirá una rampa del lado derecho pegada a la pared y las escaleras del lado izquierdo. Así como entras vas a girar a mano izquierda, que es como te lleva prácticamente el camino o el pasillo de ingreso. Y del lado derecho encontrarás unas ventanillas. Estas ventanillas son las ventanillas de recepción, los cuales te van a pedir tu pasaporte y tu cita. Los otorgas, se los das a la persona que está ahí, te va a preguntar a qué vas, le dices que tienes tu cita para tu permiso de residencia irlandés y ellos revisarán la cita y tu pasaporte y te pegarán el turno en el pasaporte. Tienes a la gente de frente, te van a decir que pases a la sala de espera y pues seguirás sobre ese mismo pasillo y doblarás a la mano izquierda y encontrarás dos puertas de madera. Estas puertas de madera es el ingreso a las salas y encontrarás varias filas. Trata de posicionarte en frente de los cubículos. Así como entras, los cubículos, digamos, empiezan a tu mano derecha y hacen un tipo de L y los que atienden por lo regular este tipo de visados, trámites de estudiantes y de ese tipo de visados, se encuentran pegados al lado derecho sobre la pared. Encontrarás, repito, cubículos luego a tu derecha y los cubículos que son la mayor cantidad de cubículos estarán pegados a la pared de tu lado derecho. Trata de ponerte en las filas por lo regular y así como entras, hay una serie de filas de sillas, le das la vuelta, los rodeas y te paras sobre, te sientas o buscas un lugar sobre, perpendicular, paralelo a las oficinas que se encuentran, a los cubículos que se encuentran del lado derecho pegados a la pared. Ahí va a estar una pizarra o un pizarrón electrónico en el cual va a indicar el número de turno que te toca. El procedimiento está dividido en dos pasos. El primero es donde te van a pedir toda tu documentación y el segundo es donde toman tus huellas dactilares, tus biométricos. En el primer paso, lo primero que tienes que hacer pues es esperar tu turno y a tu llegada con el agente de migración lo que tienes que hacer para evitarte problemas y que te esté pidiendo documento por documento y demás, tú pon tu carta hasta arriba, la carta de aceptación de la escuela, obviamente ya tiene que estar pagada, después tu seguro de gastos médicos, después tu comprobación económica y tu pasaporte hasta arriba. Yo así fue como lo entregué y creo que es la forma más sencilla de igual forma como lo hiciste en migración cuando llegaste para que no te estén preguntando y más y a lo mejor tu nivel de inglés te cuesta un poco entender o expresarte, pues así te vas a evitar de cualquier situación. Los presentas y el agente empezará a revisar toda tu documentación y en caso de tener alguna duda te la hará saber. De lo contrario, por lo regular esto siempre pasa, no te van a preguntar absolutamente nada siempre y cuando tengas todos tus papeles en orden. En caso de que a lo mejor lleves algún, que no compruebes los 3.000 euros a través de un extracto bancario y tienes que complementarlos a través de efectivo, pues llévalo ahí contigo y tenlo a la vista por si te lo llega a pedir. Ponlo a la vista, con eso le vas a dar a entender que pues a lo mejor tu extracto bancario no contempla todo, la totalidad de los 3.000 euros y con ellos en mano pues sabrá que tú cuentas con ellos y a lo mejor te los va a pedir para contarlos. Dicho lo anterior, el siguiente proceso después de que ellos empiecen a validar que la escuela sea correcta, esté dada de alta, incluso algunas veces llegan a marcar a la escuela por si tienen alguna duda o la carta está un poco extraña, llegan a hablar que son las menos veces así que no te preocupes. Algunas escuelas tienen como que un sistema en el cual cuando ellos emiten la carta de aceptación como que mandan un correo o una notificación a migración para cotejar este proceso. Esto revísalo a tu llegada a la escuela, a tu primer día de clases. Oye, tienes que mandar tú alguna notificación a migración para que corroboren y cotejen que realmente estoy presentando un documento legítimo. Que te digan que sí, pues dime cuál es el proceso para poder yo estar en forma y quitarme de cualquier problema. Eso lo vi principalmente con las escuelas que no contaban con este proceso o con aquellas personas que omitían hacer este proceso en sus escuelas. Cuando no mandaban esta notificación ellos se paraban y marcaban a la escuela para preguntar oye, tengo esta persona la, 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 la. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Ojo con eso, es un tip que este, que no en todos lados pasa pero, en todas las escuelas pasa pero, tu pregunta para evitarte cualquier situación y agilice si no tengas ningún tipo de situaciones en tu entrevista. Ellos prácticamente no te van a preguntar nada personal como que cuánto tiempo estás aquí si eres soltero, la, la, la. No, ellos van a ir directamente a la documentación y a los requisitos con los que tienes que cumplir. Ya que hicieron todo este proceso ellos te van a pedir que hagas el pago del visado. en cuanto tú hagas este pago pues tendrás o culminará digamos que tu entrevista. Este pago lo puedes hacer únicamente con tarjeta. Ya puede ser con una tarjeta irlandesa o con una tarjeta de tu país ya sea Visa Mastercard. Despreocúpate, pasan sin ningún problema. Obviamente, si a lo mejor tu tarjeta tiene algún candado o tienes que hacer una notificación a tu banco para decirle que vas a hacer uso de ella en el extranjero, hazlo previo a tu cita para que a la hora que estés pagando no tengas ningún inconveniente. ¿Qué pasa si no pasa tu tarjeta? Pues bueno, ellos te dirán que tendrás que ir a pagar a un banco y posteriormente regresar a culminar tu trámite. Es otra opción que a lo mejor alargue y puede ser un poco más tedioso tu proceso pero en otro caso pues tendrás que hacerlo. No aceptan efectivo para que lo consideres. Ya que terminas el pago ellos te regresan toda tu documentación y te van a dar una hojita. Esta hojita no es cierto. Esta hoja te la dan en recepción cuando ellos te entregan tu número de turno o tu pasaporte te van a dar una hojita en la cual tienes que llenar tú el domicilio al que se va a enviar tu permiso de residencia irlandés o tu YNAIB. Terminas la entrevista en ese momento en el que tienes que esperar te van a decir que tienes que esperar para poder pasar a los biométricos a que te tomen tus huellas ahí fue donde yo empecé a llenar esta hojita con el domicilio en el cual yo estaba viviendo. En mi caso yo le pregunté a las personas con las que vivía porque yo llegué a un host family les dije oye hay algún problema de que pueda poner tu domicilio para que llegue mi permiso de residencia irlandés me dijeron no solamente pues te comprometes a que en cuanto tengas ya un lugar o una vivienda fija pues hagas tú el cambio como tal. Este cambio se hace a través de correo electrónico ya que tienes un nuevo domicilio te mandas un correo con tu nuevo domicilio y listo no es otra cosa más que eso. Bien importante que tengas un domicilio en caso que a lo mejor no lo tengas pídele a un amigo o a alguien que ya tenga una residencia fija para que pueda llegar este permiso a su vivienda. Si a lo mejor pones un hostal o qué sé yo probablemente puedas tener algunos problemas y ellos a lo mejor no te van a autorizar. Se corre un riesgo mejor consiga a alguien un amigo un conocido o alguien que te proporcione y tengas esa confianza para mandar pues este importante documento a su domicilio y olvidarte de problemas. Mi espera entre que llegué y pasé a la primera ventaña ventanilla fueron yo creo que una media hora 40, 50 minutos no recuerdo muy bien un lapso de una hora vamos a ponerle y donde tardé un poco o mucho más fue para pasar a la toma de huellas. Terminas repito terminas tu aplicación con esta gente anual no me preguntaron nada les repito prácticamente fue revisaron la documentación vieron el extracto bancario vieron que todo hizo hay un registro en la computadora me pidió que pagara los 3000 euros y listo me dijeron espera van a decir tu nombre y tienes que pasar a la última puerta al final del corredor que esa puerta está digamos donde están los cubículos de los agentes al final está una puerta y ahí va a salir una persona y va a decir tu nombre ya sea que lo griten o lo digan por el sonido local ahí esperé yo creo como una hora y media esto va a depender mucho de que tanta gente haya yo me tardé más o menos en todo el proceso como dos horas y media más o menos dos horas dos horas y media pasé a a huellas dactilares prácticamente te lleva cinco minutos en lo que no te preguntan nada nada más estaban diciendo te piden tu pasaporte y el turno que no es cierto no te piden el pasaporte porque ellos retienen el pasaporte y no te lo dan hasta que termina todo el proceso solamente te llaman te preguntan si eres tú eres fulano total si te ponen tus huellas toman las huellas dactilares cinco minutos y sales te dicen en la última ventanilla en la ventanilla ay creo que era la catorce catorce quince dieciséis o diecisiete que es de las que están digamos pegadas a la pared casi al final te vas a dar cuenta cuál es porque pues todo el mundo va a ir a recoger su pasaporte a esa ventanilla te regresas y otra vez a esperar aquí ya la espera ya es un poco más corta y nuevamente van a decir por el sonido local eso sí recuerdo que era por el sonido local debes estar muy atento al sonido local porque como nuestros nombres no son comunes allá y no se pronuncian de la misma forma en mi caso me decían George y este o George y demás y probablemente es difícil muchas veces llega a ser difícil fue mi nombre no fue mi nombre y yo iba y no pues no eres tú y para que tengas muy presente eso que eso a lo mejor te puede causar un poco de conflicto pero nada que estés atento y ahí más o menos ve viendo cuál fue la última persona que pasó este antes de ti y ya te vas dando cuenta si fuiste tú o no ese es un tip para que lo tomes en cuenta si a lo mejor tu nombre es un poco raro qué sé yo es cuestión de que tienes que ir habituando a que los pues los locales digan tu nombre y tú te acostumbres a que te llamen de esa forma este llegó mi turno entregué el papelito este con mi con mi dirección ellos me dieron mi pasaporte y ya venía el un sello en el pasaporte en el cual decía la vigencia de mi permiso ahí es donde realmente va a aparecer en tu tarjeta como tal va a aparecer la fecha en la que vence esa fecha es la misma que va a aparecer en tu UNIB así que en ese momento ya vas a saber cuándo tu pues tu residencia legal en Irlanda culminará para que tengas una visión si a lo mejor vas a querer renovar o no y empieces a hacer todos tus trámites previos a que venza y puedas renovar tu UNIB o tu permiso de residencia irlandés el IRP solamente te va a quedar esperar a que llegue tu UNIB ellos te dicen que es de más o menos dos semanas puede llegar un poco más temprano o puede llegar a tardar mucho más muy pocos de mis compañeros fueron los que tuvieron la experiencia de que a lo mejor les tardaron un mes en llegar que fueron los menos si pasó pero si llegabas sin ningún problema esto puede a lo mejor entorpecer un poco tus procesos para poder conseguir este trabajo o ir al siguiente proceso que es el PPS number pero puede haber ciertas formas en las cuales los puedes conseguir ambos y sin necesidad de tener el cartón físico a lo mejor con el puro pasaporte puedes empezar a hacer tu trámite obviamente con el sello pues bueno hasta aquí el video del día de hoy si tienes alguna duda o sugerencia por favor házmela saber a través de los comentarios no olvides suscribirte al canal regalarme un super y poderoso like que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos recuerda todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas sígueme en todas mis redes sociales y recuerda estamos conectados adiós no te lo pierdas Gracias por ver el video.